Esta persona que se hace llamar Sombra, y lo destruye, ¿por qué? Porque se vale, porque se puede. No es un grafitero, no sigue las reglas de las jerarquías entre ellos, aunque esté con el 246 Crew. Odiado y despreciado por mucha gente de la escena y de la sociedad, y amado por otros tantos que aplauden sus irreverencias. Es un escritor considerado sin técnica alguna, con casi nulo que control y sin estilo. Sombra es un callejero, he visto su escritura en barrios mortalmente peligrosos del norte de la ciudad como La Pastora, ahí los pandilleros respetan su escritura. Lleva pintando 20 años y se ha hecho famoso entre otras cosas por pintar monumentos y murales de artistas reconocidos. Sombra dijo una vez entre los que lo acompañaron a pintar, la calle no es de nadie, cualquier lugar es libre de pintarse como sea. Sombra emprendió su trayectoria en Estados Unidos, Miami Art Basel fue el primer punto de encuentro. El festival más importante en América Latina que reúne artistas urbanos, donde pinto con guns del Faxel o Crew. Amar o odiar a sombra, ese es el punto clave. Graffiti con esencia pura, sin pretensiones y lejos de lo establecido, que no se abre a ver las posibilidades que hay en el mundo del graffiti. Acompáñame a la próxima historia de Leyendas del Graffiti.